Bueno, ya llegamos, 8.25, 8.20, como 8.23, estamos en la fila de la caseta aquí de Tampico. Salí de ahí con Javier como a las 6, 6.18, por ahí salí. Y ya son las 8.26, 8.25, aquí está el puente Tampico. Ya primo, refinería por allá, los naranjados que te ve. Puente Tampico. Bye, bye.